Atención, novedades, mis queridos amigos, de un caso que también ha estremecido muchísimo a nuestra comunidad. Casos que nos ponen los pelos de punta, casos que nos revelan obviamente que el crimen organizado está tomándose todos los sectores, todos los lugares y todos los personajes habidos y por haber. Maffer Vargas, que a propósito es candidata por, compadrito, la Revolución Ciudadana en Simón Bolívar, amiga de quien en vida fue Dulce Narcisa, asesinada, estilo sicariato, cuando estaba por la vía perimetral acá en el Guayaquil, balearon su vehículo. Según los últimos reportes, hay información sobre sus antecedentes. Habría sido vinculada por asociación ilícita hace algún tiempo y la línea de investigación no descarta obviamente algún tema de venganza, retaliación, etcétera, etcétera, sobre esta situación que obviamente, obviamente nos pone preocupados a todos, ¿no? No es que, no es que, y esto por favor que se entienda y siempre lo vemos de conversar y hablar. No es que está muy bien porque tienen algún tipo de antecedente. Además que son procesos que no podemos juzgar de buenas a primeras. De buenas a primeras en culpabilidad o inocencia, porque asumo yo que son procesos que han estado ahí, ¿no? Págeme un pañuelo, ¿ah? No tengo pañuelito. En todo caso, veamos este dato que Maffer Vargas particularmente narra porque vio. Maffer Vargas es su amiga y pues entró incluso en un estado de shock, ¿no? De desesperación, estoy destrozada, había mencionado. Destrozada, así me encuentro. Maffer Vargas da su versión sobre el sicariato de su amiga influencer Dulce Narcisa. Escuchen esto. En relación al asesinato de la empresaria influencer identificada como Dulce Narcisa, la actual candidata por la Revolución Ciudadana de la Alcaldía de Simón Bolívar, Maffer Vargas, brindó algunos detalles de lo ocurrido con su amiga. Antes del crimen perpetrado bajo la modalidad de sicariato ocurrido el día de ayer, o pongámosle fecha, 5 de diciembre, ambas mujeres habrían salido juntas del gimnasio luego de cumplir con su rutina de ejercicios diaria, ¿no? La víctima de 29 años, 29 años, había subido una foto en su cuenta de Instagram minutos antes de salir del entrenamiento y donde fue, pues, asesinada, ¿no? Eso, pues, se pudo publicar en varios medios. A la salida del gimnasio, cada una se subió en su vehículo, se iban en la misma avenida cuando de repente Vargas observó que unos hombres se acercaron hasta el auto de su amiga en la vía perimetral, cerca del viaducto en la Prosperina. Dos sujetos que se movilizaban en una moto atacaron con varios disparos de bala al vehículo en el que se transportaba Dulce Narcisa, quien perdió pista y se chocó contra un parterre. Los disparos, que según veíamos en el vehículo en las notas anteriores, eran directamente a la cabeza de la señora Narcisa. De hecho, la muerte, según los reportes, es inmediata por impactos de bala en la cabeza. Después del incidente, Vargas se acercó a la Fiscalía para rendir su versión libre y voluntaria de lo que habría visto en el atentado contra su amiga, a quienes consideraban o se consideraban bastante unidas, casi casi que hermanas. Se conoce que fue ella testigo del instante en el que la mujer se estrelló e incluso estacionó su vehículo en la escena del crimen para informar de lo ocurrido a los familiares de la hoy fallecida. Mataron a mi amiga, a mi casi hermana, escribió Maffer Vargas en redes sociales, al detallar que conocía a Dulce Narcisa desde los 11 años de edad. Estoy destrozada, en shock, con rabia e impotencia. Tengo odio, coraje, repugnancia. ¿Cómo puede existir gente sin corazón que no piensa que a Narcisa le espera un hijo? Su madre, una mujer que estaba llena de sueños, llena de vida, llena de alegría, donde llegaba se sentía y dejaba huellas, lamentó su amiga a través de redes sociales. La fallecida era propietaria de una tienda de ropa por internet, realizaba envíos a nivel nacional y tenía un hijo de 11 años. En redes sociales como Facebook e Instagram, la empresaria sumaba alrededor de 80 mil seguidores. Perdón que, perdón, perdón, pero, sí, está medio complicado esto. ¿Qué se sabe, mis queridos amigos de la empresaria? La influencer de 29 años, conocida como Dulce Narcisa, Narcisa, sí, fue asesinada el día de ayer estilo sicariato. La joven se movilizaba en su automóvil blanco tras ser impactada a tiros en la vía perimetral. Minutos antes se había terminado de salir de su lugar donde hacía ejercicios, ¿verdad? Donde entrenaba. Dulce María era propietaria de la marca de ventas de ropa. Según describe su biografía de Instagram de casi 60 mil seguidores, allí compartía sus rutinas, incluso viajes que realizaba. Dulce Narcisa deja un niño en la orfandad. En su última publicación le desea feliz cumpleaños a su hijo, que Dios lo cito lo bendiga. Bastante fuerte lo que acaba. No sé si podría... No, no, no. Ese hijito tiene de 11 años y no es meritorio exponerlo. Según la Fiscalía General del Estado, Narcisa Cardoso Giler tenía antecedentes penales por asociación ilícita. Uniformados de la policía realizaron el proceso respectivo y recaban indicios que ayuden a esclarecer el hecho delictivo. Este antecedente asumo yo que tendrá mucho que ver en la determinación de los motivos para el crimen a la joven mujer. ¿Qué pasó? ¿Cómo, cuándo y dónde? Hablábamos con Tamara hoy día en la mañana a la cola de todos los casos que se investigan y que no terminan de resolverse jamás. No podemos juzgar, no somos absolutamente nadie, las autoridades lo determinarán, pero sea cual sea, y aquí entra la discusión que hay muchas personas que empiezan a justificar, ¿no? A justificar, a justificar, ah, por eso la mataron, ah, es que por eso la mataron. No, señor. Esto no se puede justificar bajo ningún concepto. Y la policía, que se desvive, no toda la policía, por solamente recibir una felicitación del presidente de la República, debe trabajar tanto la Fiscalía como la Policía para encontrar a los responsables. Póngase en la cola, mis queridos amigos. Qué terrible. Se acabó. Free drinks in the house.